Más de 3.000 familias. Ese es el caso de inseguridad que se vive en Kennedy, en el conjunto residencial Parque El Tintal, en etapa 1 y etapa 2. Los residentes le denuncian a la alcaldía, ya reiteradas veces también a la policía, de que la banda del tren de Aragua y los Satanás, esas que dice la alcaldesa haber desarticulado hace mucho tiempo, acosan a toda la comunidad allá, amenazan con panfletos, de tirar granadas, de envenenar el agua, envenenar el agua de todo este conjunto residencial donde están viviendo actualmente casi 15.000 personas. Imagínense lo que puede pasar, imagínense la intoxicación de los niños, de ciudadanos del común, de ciudadanos y de bogotanos buenos que viven ahí. Alcaldesa, por el amor de Dios, la seguridad no es percepción, la seguridad no es anuncios en Twitter o videos bonitos con sus secretarios y su séquito, la seguridad es con acciones y le pedimos todos los bogotanos que actúen ya, porque no es admisible para esta ciudad que dentro de un conjunto residencial, bandas internacionales estén amenazando a otros conciudadanos, a buenos bogotanos. Este 27 de febrero no vamos a ir a las plazas para gritar en contra de Petro, vamos a salir en frente de las casas, vamos a cambiar las plazas por las casas, las oficinas, en frente del laboratorio, en frente de la clínica, del hospital en el que usted trabaja, porque se va a quedar sin trabajo, porque se va a quedar sin un país para defender, si no es responsable, usted es joven, usted es mayor, todos tenemos que salir en frente de nuestro lugar de trabajo, a gritarle a Petro que no somos minoría y que mucha gente se equivoca cuando piensa que somos la mitad, no somos la mitad, la mayor del pueblo, la mayor parte del pueblo colombiano se está viendo afectado por el desgobierno de Gustavo Petro, vamos todos este 27 a las calles, 27 de febrero, 12. Salió a decir Quintero Calle, comillas, la protesta de taxistas hay que hacérsela al uribismo, ellos son los que promueven las plataformas, cierro comillas. Se le olvidó a Quintero Calle que él dijo en Twitter, comillas, Uber compró 24 mil vehículos autónomos de Volvo, seguiremos luchando contra la realidad que impone la nueva economía digital, cierro comillas, o Quintero Calle, comillas, prohibir Uber viola el principio de neutralidad de internet, cierro comillas. Alcalde, ¿en qué estamos? Usted es contradictorio, usted es confusión, usted enreda a Medellín, usted engaña a los taxistas, usted lo único que quiere, usted tiene un problema, una fijación, el uribismo, que nos dedica a gobernar a Medellín, que la tiene hecho un desastre. Estoy aquí en la Procuraduría General de la Nación porque acabo de erradicar una queja contra el ministro del Interior, Alfonso Prada, por su presunta participación en política el día de ayer en el evento partidista, y podríamos decir también proselitista, del senador Roy Barreras en el lanzamiento de su nuevo partido. El ministro tiene que mantener la imparcialidad, la neutralidad, la objetividad, como lo dictan las funciones de su cargo. No puede estar favoreciendo o participando de política. Por eso quiero que la Procuraduría abra una investigación y determine si el ministro incumplió lo que está reglamentado en la ley, en la Constitución, y que comprenden sus funciones. Esto no puede seguir pasando. El ministerio tiene que ser una garantía para todos los partidos. Y hoy, como secretario político de Salvación Nacional, un partido de oposición, vengo a poner mi queja. Colombianos, no nos quedemos callados. Eso es parte del problema. Daniel, en este paro de los taxistas, como en todo, tenés memoria selectiva. Y el problema, es que en las redes, no dejan mentir. Miremos, lo que ponías. Daniel, definitivamente, tenés memoria selectiva. Y no sé hasta cuándo. Vas a insistir, que Uribe es el culpable de todo. Pero, ¿sabes algo? Los antioqueños no tenemos memoria selectiva. Señor presidente, yo quería dar una constancia con respecto a la seguridad de las mayores. En estos días de receso legislativo, hemos estado por varias regiones, varios municipios, y por diferentes departamentos, donde todos los líderes, los alcaldes, nos están manifestando la preocupación de la gente en el término de seguridad. Es decir, nuestro departamento de Boyacá, señor presidente, mi colega, el lado de la ING, aparecieron unas banderas del ELN, hace poco, donde hace muchos años no se veía eso. Y sé, que en varios regiones del país está sucediendo. Estamos de acuerdo de que tenemos que buscar un tema de paz en el marco de la paz para que use este gobierno, pero no podemos, como decimos en mi pueblo, aprobarle el tema de la seguridad. Ustedes, muchos son de región, para que el cabo, mi doctora Lina, la situación en Ararca está supremamente muy bien. Allá tenemos amigos ganaderos de Ararca, donde la seguridad se está saliendo de las manos de la paz. Por eso quiero que desde la Comisión Sexta ser el presidente ellos se dije, de pronto no es un tema directo de nuestra Comisión, pero sí nos preocupa el tema de la seguridad de la región. Si no hay seguridad, no puede haber inversión. Si no hay seguridad, no hay intrín. Si no hay seguridad, se garantía para que las empresas crezcan bien en el entero. Tenemos, me manifestaron una situación a los que nos han ido del Meta, unos amigos ganaderos del Meta, donde el señor gobernador de la Unión que hace pocos días fue por el presidente Petra y todos los gobernadores manifestados de la comunidad que está abriendo este departamento, donde están carnetizando literalmente a los comerciantes para los temas de los partidos. Los grupos armados de la licencia de las FARC. Entonces, amigos representantes, yo sí quería hacerse el llamado de la Comisión para que en verdad nos pongamos y sentemos conciencia por las comunidades que están siendo afectadas por la violencia y no podemos permitir, le hacemos un llamado directo al gobierno nacional que está muy atuendo con buscar la paz, pero no le podemos arrojar a la seguridad para ayudar a la garantía de la seguridad. Gracias, señor presidente. Lo que pasó en la Alcaldía de Medellín con esta comunidad indígena, sea lo primero rechazar tajantemente de cualquier persona cualquier acto vandalico. Nosotros no lo podemos permitir y en Colombia y sobre todo en Medellín está cogiendo carrera este tema. Hay que indagar sobre las supuestas intenciones que está denunciando el alcalde, pero alcalde, usted no sea tan flojo, ¿cómo es tan flojo que usted permite que la Alcaldía se la tomen de esa manera y hagan esos daños de esa forma de ser llenos de funcionarios públicos? Es tanto su desconexión por el tema de seguridad con la fuerza pública, con todo el contexto de orden público en la ciudad, que se le toman hasta la Alcaldía de Medellín que se ni cuenta sea de usted estando allá no sea flojo, por Dios. Miente, señora viceministra, la verdad es que la comunidad me informa que 44 tractomulas están secuestradas ahí en ese campo de Emerald Eners. ¿Quiénes son los supuestos manifestantes? Porque la gente de la comunidad dice que no son de esa zona y porque están pidiendo plata en vez de beneficios para la comunidad. ¿Qué es lo que hay detrás de este secuestro de las tractomulas? Desde hace unos días está pasando algo clavísimo con la empresa Emerald porque por posibles presuntos y extorsiones se van a retirar o su bien en el departamento de Caquetá afectando la economía de este departamento y de este municipio como es para los transportadores, para las personas que indirectas o directamente trabajan que son aproximadamente más de 400 personas más de 40 tractomulas estacionadas y no se han podido mover. Que no son de la empresa Emerald son de la comunidad son contratistas ciudadanos del Caquetá que hoy están sin trabajo sin producción con sus tractomulas secuestradas viceministra desde el 3 de febrero han pasado ya 20 días y no hay solución para ellos. No es normal que este gobierno se cierre de ojos de oídos de mente frente a lo que los criminales le hacen a los colombianos. y no hay solución que le hacen a los colombianos.